Pues bueno, vamos a dar los saluditos de hoy, porque hoy no va a haber relleno seguro. Un saludo para Resplandor, diagonal FX, para MrKonBajoYouTube231, para CiroRex, para ArceQ, para ItzJoseCraft, para SantiGFX, para Azuki, para Deseo, para AlexGraphics y por último para WalexGamer21. Estos han sido los saludos de este video, si quieres que te salude en el próximo video, solamente comenta acá abajo que quieres un saludo o algo así. Solamente voy a saludar a los primeros y es que comenten eso, porque hay gente que viene después y me ha reclamado, oye, que quiero un saludo, señores, si llegan temprano, si los saludo, de lo contrario, no se les saludará, porque así son las reglas, ¿ok? Así que pues bueno, empecemos con el tutorial. ¡Suscríbete al canal! No se crean, me la he pasado flojeando viendo anime y otras cositas por ahí. Pero pues bueno, ya estamos de vuelta con los tutoriales, porque ya tenía semanas sin subir uno, así que, pues bueno, todas ya querían. Así que vamos a hacer un tutorial de letras el día de hoy. Pues bueno, ya saben que para hacer este tipo de letras, ocupamos la aplicación de Pixelab y de Photoshop Touch, así que tienes que tener las dos aquí, o sea, tienes que tener las dos. Ahorita estoy metido en la aplicación de Pixelab y pues bueno, ya saben que vamos a irnos acá a esta opción de capas, la que está acá abajo, y le vamos a dar aquí en transparente, ahorita ya está transparentado. Y aquí en tamaño de imagen, le vamos a dar un 1280x720, ¿ok? Así tiene que quedar. Una vez que hagamos eso, le vamos a dar en aceptar. Y ahora vamos a darle aquí en la A. Aquí en Edit le pueden poner el nombre que quieran, ustedes ya saben, yo le voy a poner el name, porque... Porque sí, ya saben, o sea, así es. Ahora vamos acá donde dice Font, vamos a darle aquí en Font. Y aquí en My Fonts, pues ustedes pueden poner la fuente que ustedes quieran. Yo en pantalla les voy a dejar la fuente que estoy usando en este momento. Pues bueno, este es el nombre de la fuente que se llama Pieces of Eight. Que esta la pueden encontrar en The Font. Vamos a darle aquí en OK. Y ahora pues aquí donde dice Size, lo podemos agrandar el texto, ustedes como quieran. Yo le voy a dejar así. Entonces ya lo pueden agrandar, ¿ok? Y aquí en 3D Text vamos a darle, vamos a darle aquí en Habilitar. Y vamos a ir bajando. Y aquí en Depth le vamos a dar un 25. Y aquí en Depth Color, vamos a darle aquí en Color, le vamos a poner un negro, ¿ok? Ahí está. Y ahora donde dice acá 3D Rotation, vamos a darle aquí en X Rotation un 10. Ahí estaría muy bien. Y ya quedaría esto, ¿ok? Vamos a darle aquí en Palomita. Y ahora vamos a darle aquí en este cassette. Vamos a darle aquí en Guardar Imagen. Vamos a darle un formato de PNG. Y vamos a darle en Guardar en Galería. Una vez que hayamos hecho ese proceso, ahora sí podemos pasar a Photoshop Touch. Dos mil años más tarde. Una vez que ya estemos dentro de la aplicación, vamos a darle acá abajo, vamos a darle en Documento en Blanco. Vamos a darle una anchura de 1280 x 720. Vamos a darle aquí en OK. Y vamos a darle aquí en Capa de Fotografía, Biblioteca de Fotografías. Y vamos a poner nuestro texto. Vamos a ir a la carpeta de Pixelab. Y vamos a poner el texto que hicimos. Ahora yo le voy a dar aquí en la Palomita. Voy a darle aquí en la I. Transformar. Y voy a agrandar un poco más el texto y lo voy a centrar un poquito. Ahí está. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a darle aquí en la Varita Mágica. Vamos a escoger la opción. Vamos a darle un modo de más, una tolerancia de 30. Estaría muy bien. Y vamos a seleccionar lo blanco nomás. Todo lo blanco del texto lo vamos a seleccionar. Una vez que hayamos seleccionado lo blanco, vamos a darle aquí en más capa a partir de selección. Y solamente se nos habrá duplicado lo de color blanco, ¿ok? Vamos a darle aquí en el lapicito de seleccionar. Vamos a la capa donde está el texto 3D, el original. Vamos a darle aquí en seleccionar pixeles. Vamos aquí en la I. Relleno y trazo. Y le damos un tipo de relleno de un color negro, ¿ok? Y ahora sí le damos aquí en el lapicito y le seleccionamos. Esto lo hago para que no queden partes así negras o blancas. O sea, para que no nos confundamos porque después queda medio mal y... No sé si me entiendan, pues, pero queda medio mal si no hacemos este proceso. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a la capa donde están las letras de color blanco. Estas que hicimos. Vamos a darle aquí en la varita mágica, la vamos a ocupar. Y vamos a darle un modo así normalito, que no aparezca ni una cruz ni un signo de menos. Y tolerancia se la dejamos igual en 30. Y vamos a seleccionar la N solamente. Vamos a ir a la opción acá de las capas. Esta capa de hasta abajo la vamos a subir acá arriba. Vamos a darle aquí en la I. Degradado. Y vamos a hacer el siguiente degradado, ¿vale? Vamos a ir a... Pues a cualquier degradado, el que ustedes quieran. Vamos a escoger este, es más. Vamos a darle aquí en las acuarelas. Vamos a poner aquí... Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, prácticamente tiene que estar así el degradado. Tienen que poner en total como siete bolitas. Tienen que poner aquí todo esto. Así tiene que estar el degradado, en pocas palabras. Ustedes lo pueden copiar. Vamos a ir a la primera bolita. Vamos a darle aquí en saturación a 100. Y ustedes pueden poner el color que ustedes deseen. Vamos a darle aquí un tono de 220. Que es el color azul. Y aquí en brillo se lo bajamos al 50%. En la bolita de acá ponemos lo mismo. Tono de 220. Saturación a 100. Brillo a 100. Opacidad a 100. Todo a 100, ¿ok? Y así vamos a hacer esto. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la tercera bolita de acá. Vamos a poner acá saturación a 100. Tono de 220. Brillo a 55. Lo bajamos. Y vamos con la siguiente bolita. Y vamos por lo mismo. Tono de 220. Saturación a 100. Y brillo a 100. Tenemos que hacer este proceso hasta acabar con las bolitas. Voy a ponerla en cámara rápida. Tenemos que seguir el mismo patrón. Y recuerden que estamos en la opción de HSB. Ahora sí lo voy a poner en cámara rápida. Una vez que ya hayamos hecho todo esto. Una vez que quedó el degradado. Ahora sí vamos a darle encima del degradado para que se nos ponga ahí. Y ahora sí vamos a mover estas bolitas de acá del degradado. Ustedes la pueden mover así como ustedes quieran. Ustedes las van manipulando. Y en mi caso yo las voy a dejar así, ¿ok? Voy a darle aquí en la palomita. Vamos a la capa donde está lo blanco de nuevo. Con la varita mágica vamos a seleccionar ahora la letra A. Obviamente no tiene que estar seleccionado lo demás. Y vamos acá donde estaba la capa donde estamos haciendo los degradados. Vamos a darle aquí en la I. Degradado. Y vamos a hacer el mismo degradado. Solamente que lo vamos a cambiar un color blanco, ¿ok? Le vamos a poner a cero. En saturación se lo bajamos a cero. En tono pues ahí no le dejamos nada. Brillo 50%. Opacidad a 100. Y acá saturación igual se la bajamos a cero. Para que quede en color blanco y así. Acá lo hacemos lo mismo. O sea, solamente en cada bolita vamos bajando la saturación, ¿ok? Una vez que hagamos hecho este proceso, vamos a dejarlo así. O sea, prácticamente vamos a hacer el mismo patrón que hicimos con el color azul. Solamente que ahora lo hicimos con color blanco. No sé si me está explicando bien. Una vez que haya quedado así el degradado, vamos a usar estas dos bolitas para manipular el degradado. Así. Yo lo voy a dejar tantito así, ¿vale? Voy a girarlo. Ahí está. Yo lo voy a dejar así el degradado. Voy a darle aquí en la palomita. Y vamos a hacer el mismo proceso con las otras dos letras. Solamente que la M iría de color azul. Y la E de color blanco. Así que ahorita los veo. Voy a ponerla en cámara rápida. Listo. Una vez que ya hemos hecho ya el proceso. O sea, ya de ponerle el degradado a las letras. Que quedó muy cool. Lo que vamos a hacer es duplicar la capa donde hicimos el degradado. Vamos a darle aquí en duplicar capa. Vamos a darle un modo fusión de superponer. Y vamos a ocultar el texto de acá. Lo de color negro lo ocultamos. Y el texto de acá de color blanco también lo vamos a ocultar. Y vamos a darle aquí en combinar visibles. Ahora vamos a duplicar la capa donde hicimos el degradado. Vamos a darle aquí en FX. Básico. Bicel. Aquí en desenfoque le damos un 55. Un ángulo de 330. Color se lo dejamos en negro. Distancias la dejamos en 55. Y aquí en intensidad se lo dejamos así en ok. Suelta en la palomita. Y a esto vamos a bajarle tantito la opacidad ok. A la última capa. Aquí se lo pueden bajar o como ustedes quieran. Yo se la voy a dejar en un 40%. E igual vamos a darle aquí en combinar visibles. Vamos a duplicar la capa. Vamos a darle aquí en FX. Básico. Bicel. Le damos lo mismo. Desenfoque 55. Ángulo se lo dejamos en un 90 grados. Color se lo dejamos en blanco. Distancias se lo dejamos de un 55. Intensidad a 100. Vamos a darle aquí en la palomita. Y pues así quedarían más o menos ya las letras ok. Ahora sí vamos a desocultar las demás capas. Y podrán ver que quedó así ok. Ahora vamos a la última capa. Que sería la de atrás. Lo del 3D. De color negro. Vamos a darle aquí en el lapecito. Seleccionar pixeles. Vamos a darle aquí en capa vacía. Y esta capa vacía la vamos a poner debajo del trazo 3D. O de lo negro. Vamos a darle aquí en la I. Relleno y trazo. Le vamos a dar un tipo de trazo. De un color blanco. Y de anchura de un 5K. Ahí está. Vamos a darle aquí en la palomita. Vamos a seleccionar ahora el trazo. Vamos a ir a la capa del trazo. Vamos a darle aquí en el lapicito. Seleccionar pixeles. Vamos a darle aquí en la I. Degradado. Y ponemos el mismo degradado blanco ok. El que hicimos hace rato. Podemos poner este o este que hice yo. Que es igual al blanco solamente. Que este es como un negro y un blanco. Un negro y un blanco. Así es el patrón ok. Ustedes pueden hacer el mismo degradado. Lo pueden copiar. Y vamos a hacer este degradado. Si quieren. Vamos a. Ya ustedes le van moviendo. Como ustedes quieran. Ya le mueven. Juegan con esto. Tantito y así. Ustedes ya van viendo ok. Así lo voy a dejar. Vamos a darle aquí en la palomita. Vamos a darle aquí en el lapicito. Y deseleccionamos. Pues este sería el texto. Más que nada. Está muy cool. Muy chido. Si o no. Pues nada. Vamos a darle aquí en el hecho. Guardar. Vamos a darle aquí en guardar en galería. Vamos a escoger el proyecto. Vamos a darle un formato de hot. De png. Vamos a darle aquí en ok. Pues bueno. Este ha sido todo el tutorial. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan entretenido. Y que les haya servido. Yo sé que este tutorial. No es muy bien explicado. No sé si lo expliqué bien. Pues bueno. Para los novatos. No estará muy bien explicado. Porque yo ya estoy como. Ya sé más de photoshop touch. Entonces ya sé como moverla y todo. Pero no sé si los novatos. Me hayan entendido muy bien. De todos modos. Al inicio del video. Habré puesto algún anuncio. De que si eres novato. No veas este video. Porque. Porque pues bueno. Ya usé como que un lenguaje. Que solamente muy pocos van a entender. Pero pues bueno. Espero que le hayan entendido. Que me hayan. Que les haya servido sobre todo. Y pues bueno. Si te gusta el jefe. Y si te puedes suscribir a este canal. Puedes compartir este video. Con alguien más. Que quiera saber de letras. O yo que sé. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. Que las encontrarás acá abajo. En la descripción de este video. Yo soy Melix. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. I feel something happen for my heart. Something to be before story. I feel 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 something to be before story.